Gracias y es siempre una alegría poder compartir con ustedes y tenerlos como resonancia a esta experiencia porque la Amazonía se invisibiliza dentro de la realidad de los nueve países que la componen y también en Bolivia frente al resto del eje central sobre todo muchas veces no se percibe. En realidad el COVID de la Amazonía ha significado un impacto muy fuerte. Si pensamos que el 17 de marzo cuando empieza de hecho a manifestarse el fenómeno en toda la Amazonía, el trainer de esta entrada ha sido seguramente Brasil con los casos del carnaval de río. Ahí empiezan los primeros signos de presencia de COVID en sus contagios. El 17 de marzo hay alrededor de 8 a 10 casos contando toda la Amazonía. El 17 de agosto ya alcanzamos 901 mil 471 casos de los cuales 23 mil 539 son los fallecimientos y un porcentaje ya la gente recuperada. Entonces ha habido una una escalada del número de casos extremadamente importante, fuerte y esto en un contexto que desde la Amazonía que tiene ciertamente muchos pueblos y ciudades importantes como Manaus, donde ha sido uno de los focos de contagio muy fuerte. La zona del noroeste de la Amazonía, la que está en frontera con con Colombia, con Venezuela, ha sido uno de los puntos de contagio muy fuerte. Y nuestra Amazonía boliviana que también confronta resultados de contagio muy significativo. Esta es la experiencia que estamos y hemos vivido, que ha marcado de manera fuerte esta expansión. La realidad de aislamiento no ha protegido la Amazonía. Se pensaba que esto fuese suficiente a proteger. En realidad no lo ha sido y ha mostrado más bien los los déficits que se confrontaban en la Amazonía respecto a la realidad que se estaban viviendo. El déficit en lo que significaba el tiempo, el aislamiento, pensaba que era suficiente. El déficit respecto a lo que era la negación del problema. Al comienzo se ha dicho esto viene de afuera, esto no es una realidad que nos toca. El aislamiento nos permitirá sobrevivir. Ha mostrado la impreparación de las estructuras sanitarias, pensando que esto podía permitir que no haría falta. En realidad todo esto ha mostrado que había un problema de centros médicos no preparados a enfrentar la situación. Al mismo tiempo la pobreza, pero si en el campo algo siempre hay que comer. Pero cuando las personas han caído enfermas han constatado que no tenían las condiciones físicas para poder trabajar en el campo y ha mostrado entonces una fragilidad económica y una fragilidad de respeto a la misma alimentación. Ciertamente había algo que comer, pero no tenían la fortaleza de poder ir a recogerlo. Y ha mostrado también que las condiciones higiénicas del campo no son tales que dejaban expuesta a la gente, de hecho al contagio. Se recomendaba barbijo en el campo. ¿Quién podía tener barbijo? Hay la imagen que por respeto no la hemos sacado. Hay una linda imagen, pero que tengo delante de los ojos de una persona que venía del campo que se ha hecho barbijo tejiendo hojas y tejiendo. Se ha hecho barbijo como se hacen esteras de hojas, de vegetal que evidentemente no protege. Pensar que en el campo se puede seguir lavando las manos y saboncillos ciertamente que no hay o limpiándose la mano con alcohol que ciertamente no hay. Todo esto ha mostrado una fragilidad estructural que vive el campo y todo esto por la gente ha significado sufrimiento y exposición al contagio. Cuando el gobierno lanza los bonos se preguntaba cómo podía repartirlo y se ha pensado que el gobierno pensó de poder enviar el ejército utilizando el manejo del Juancito Pinto de este bono. En realidad las comunidades pidieron de no hacerlo por miedo del contagio que los soldados podían llevar. Habían entendido que el aislamiento era la clave, pero hasta de una manera exasperada, exagerada, pensando que bastaba a la distancia verse que podía significar contagio. No había una información precisa y la que había muchas veces era más fruto de miedo que de fundamentación científica. También hay que decir que el Organismo Mundial de la Salud también se equivocó en varias cosas y esto hizo que no había una información clara, había mucha inseguridad. Por otro lado, entonces se optó de que no vaya al ejército. Pero a esta altura, después de un primer tiempo en que las comunidades se mantenían aisladas, la situación económica, la situación de salud los llevó a tener que ir a los bancos que estaban repartiendo estos bonos. Y esto significó que los bancos que estaban en las ciudades y en los poblados grandes. Entonces tuvieron que moverse del campo, encima gastando también recursos para el transporte, para ir a hacer cola a los bancos. Y esto fue otra de las situaciones de equivocación, porque adentro del hierro, la ciudad, hacer cola significó exponerse a un momento de situación precaria. Llegan del campo como van a sentarse una noche, un día, hacer cola al banco, esperando su día en el carné. Entonces, esperando a veces dos, tres días, con una situación precaria al borde del río, al borde del poblado. Aquí lo vimos. Y para llegar al banco hay muchos de ellos tampoco sin contar con carné. Entonces fue todo un trajín que los dejó más desamparados aún. La respuesta hubiese sido que los bancos tuviesen unidad móviles que, claro, bien precautelados por el tema de la pandemia, pudieran alcanzar las comunidades por lo menos más grande, establecer presidios móviles en el área rural. Esto hubiese sido una solución que a la luz de la experiencia de los riesgos hechos hubiese generado una mejor respuesta. Narcotráfico, aprovechamiento del bosque, tala de árboles, en esta temporada, en todo caso, no han parado, sino más bien han sido momentos en que las calles estaban más despedidas, el control estaba más asentado en los sectores urbanos. Entonces, ellos pudieron moverse con mayor agilidad y facilidad y no paró todo esto. Más bien, hubo el problema de Buena Vista que alertó esta situación y permitió tomar conciencia de la gravedad del problema. En esta oportunidad, recuerdo que sacamos una información que ocurrió el año pasado y fue publicada por un diario de Bolivia que tenía una atención especial en Beni y que con el tema de Bellavista se hizo actual. Se estimaba el año pasado, en agosto, que en el solo Beni se movían 30 avionetas a diario bajo el control del narcotráfico y justamente en el mapa publicado había la zona de Maddalena y Bellavista indicando 5 avionetas, que fue lo que denunciaron los de Bellavista que de ahí se movían 5 avionetas. Y esto es una publicación del agosto del 2019 por un diario de Bolivia y no fue desmentido. Entonces, todo esto no paró. Más bien, con el narcotráfico, las fuerzas de seguridad empeñadas a controlar en las ciudades el movimiento de la gente le dejó cancha libre a este tipo de situaciones. Uno de los problemas que se han confrontado, sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando se ha tenido que recoger el distanciamiento social como una forma de protección de la gente, visto los números de contagios y de muertos y el colapso en otros países del sistema sanitario, aquí ha habido un mal manejo, un intento político de manejo de la pandemia, diciendo que era un invento de la derecha y desconociendo ya los miles de contagios del exterior y el colapso de las estructuras que se estaban dando en otros países de Asia, de Europa, de Norte, de América. Se ha querido decir que esto impedía, era una forma de controlar a los pobres. En realidad se le ha querido llevar a manifestaciones, a marchas que les han expuesto al contagio. Y después, sí, efectivamente, esta gente ha caído con el contagio por la imprudencia y la irresponsabilidad del manejo que se le ha dado. Los mismos políticos que han utilizado la pandemia para promoverse o para bloquear la posibilidad del Estado de ayudar a los demás, el caso concreto de los bonos que se necesitaban, que se ha planeado duplicarlo para meter en dificultad al gobierno y después no se han liberado para meterle a uno en otra dificultad. Como hemos visto políticos de otros países muy grandes que han negado que era necesario el distanciamiento social y han sumado muertos y colapso de sus estructuras. Ha habido un mal manejo, un manejo irresponsable porque ha primado el político sobre lo humano y en vez de estar a servicio lo ha aplastado. Y esto ha significado mucha más enfermedad y mucha más muerte. Lamentablemente, hemos tenido que asistir a estas cosas y esperamos sacar lesión de todo esto y entender de quién tenemos que fiarnos para evitar repetir estos errores. La ayuda en esta temporada ha sido un desafío muy grande e importante. Se ha optado ante todo, diría propio, por la parte espiritual. Alguien comentaba que el diablo con el coronavirus quiso cerrar los templos, pero provocó la apertura de las casas, la apertura del fortalecimiento de las comunidades. Los sacerdotes tuvieron y responsables de la pastoral rural se mantuvieron en contacto con la gente del campo, con sus animadores, con los catequistas, con los varios ministerios del campo y se llevaron adelante tareas de formación a distancia. Por WhatsApp se mandaban grabaciones donde había la posibilidad de utilizar el Zoom y las otras plataformas de videoconferencia. se han implementado y los catequistas pidiendo a sus hijos, también en el área rural, pidiendo a sus hijos que les enseñaran a utilizar el Zoom. Los niños y los jóvenes se han vuelto el training para enseñar a utilizar las plataformas que han permitido esta presencia constante. Las misas, les diré, se han multiplicado en varios canales, en varios Facebook y en varias líneas de transmisión. La participación de la gente ha sido impresionante. Yo pienso que las misas transmitidas en las redes sociales al final de un día tienen 200, 300 participantes. Cuando las misas en el templo presencial tenían 10, 15, 20 personas. Las reflexiones diarias, a veces de 3, 4 minutos, nada más, pero alcanzan al fin de un día a más de 100 personas. Esto, en todas las realidades de los que se han metido en esto, ha sido de verdad impresionante esta respuesta. Entonces, lo que podía parecer una situación de abandono ha sido una situación de distanciamiento físico, pero no espiritual, sino de presencia espiritual. Muchos hogares se han vuelto lugares de oración y esto ha sido una experiencia fuerte. Y en esto ha habido también otro proceso, que los gestos externos, la puntualidad, el rito, en el gesto, ha sido suplantada por la presencia afectiva y por el encuentro de fe vivido desde el espíritu. Y esto ha tomado la primacía dentro de la misma familia. La estatua del santo, de la virgen, el crucifijo, unas flores recogidas en el campo y alrededor de esto, de una mesa, una vela prendida. Y la familia y la comunidad se han reunido a rezar, sintiéndose en comunión con quien estaba celebrando esto y viviendo esto. Y a través de las redes sociales se veían, se compartían. Esta ha sido una experiencia de fe muy grande. Muchas comunidades del área rural, por el tema mismo del aislamiento, han podido seguir encontrándose en el área rural para la celebración de la palabra y han podido hacerlo con un mínimo de distancia, pero han podido encontrarse y mantener todo esto. Entonces ha aparecido una iglesia viva, dinámica. Varios sacerdotes se han cargado de estatua de santos que han festejado o la Eucaristía en el día de Corpus Christi y han caminado por los barrios de las ciudades y unos cuantos donde ha sido posible en las comunidades cercanas han pasado con la estatua y la gente manteniéndose distancia, pero ha dejado agua de bendecir. Se han recogido en oración mientras pasaba la estatua del santo, de la virgen o la Eucaristía. Muchos de las comunidades sacerdotes con jóvenes, con grupos juveniles o con animadores han llevado al campo ayuda en víveres y la gente ha recepcionado esta ayuda y ha rezado con los que le traían en este signo de una presencia de una iglesia que ha compartido el pan. Ha sido una experiencia de verdad muy intensa, muy gratificante para las personas y gracias a las iglesias de otros países que han enviado ayuda de emergencia, pero gracias también a las comunidades locales que han aportado quien desde los cinco pesos a quien desde una chispa de plátanos para repartir. Ha habido un conjunto de solidaridad que ha encontrado en los sacerdotes, en las religiosas, en los religiosos animadores, en los jóvenes, los brazos que le han metido la organización, la fuerza y el regalo a la gente. Ha sido un momento muy intenso de oración y de solidaridad. Ayuda económica, bueno, hemos podido recoger unos datos de parte de lo que se ha hecho en las varias jurisdicciones que se podrán complementar con lo que la Pastoral Social Caritas Nacional ha publicado también. Pero hablamos, por ejemplo, de Reyes Reyes, que estima haber repartido como siete toneladas y media de víveres, haber alcanzado mil quinientas familias. Benny, con doce toneladas de víveres, distribuida. Santa Cruz ha alcanzado, ha distribuido ivermetina, ha podido repartir dióxido de cloro, ha dotado de semilla 250 familias, ha repartido ayuda en víveres para más de 100.000 bolivianos. Podemos decir, hay quile, que a través de las parroquias ha distribuido colectas en víveres y en medicamentos. San Ignacio de Velasco ha repartido como 250.000 bolivianos y ha ayudado 1.250 familias con canastas familiares e insumos de limpieza. Ñuflo de Chávez ha repartido ayuda por más de 350.000 bolivianos, ha alcanzado 1.461 familias, 78 comunidades indígenas y el Pando ha repartido por más de 40.000 bolivianos de ayuda en víveres, en medicamentos y después en Pando hemos optado por la ayuda en oxígeno provocados por la necesidad del Hospital River Alta. Entonces hemos encabezado un movimiento espontáneo, popular de la gente de querer adquirir un concentrador de oxígeno y como iglesia hemos sido el promotor que le hemos ayudado, hemos alcanzado mover ayuda internacional y así que el 21% de la ayuda fue local y lo demás vino de la ayuda solidaria de otras iglesias y en la vuelta de 6 semanas acabó la máquina el concentrador de oxígeno aquí en el Hospital River Alta con una capacidad de 202 metros cúbicos diario de oxígeno distribuido en el hospital a través de la red. Hay que decir que ha habido una respuesta también de la alcaldía con otra planta industrial de oxígeno que ha permitido duplicar la cantidad de oxígeno a 404 metros cúbicos día. Pero como vicariato hemos pensado también en el área rural y hemos repartido 19 concentradores de oxígeno a las postas del área rural a lo largo de todo el vicariato a la cual ha respondido están respondiendo las alcaldías con otros tantos concentradores de oxígeno para las postas médicas porque no hay el problema de tubos de oxígeno que después se vacían sino a nivel local donde hay corriente con la corriente que llega o con los generadores el concentrador de oxígeno permite contar con la producción local del oxígeno quedando equipado a las postas médicas donde hemos podido alcanzar en realidad estamos esperando todavía la respuesta de otras dos instituciones para lograr repartir unos cuantos más ya pero la alcaldía también está respondiendo acabo de recibir justo esta mañana de una alcaldesa de Pando que a la llegada de nuestro concentrador de oxígeno la alcaldía se ha movido para equipar con otros tres concentradores otras postas del lugar esta es una alegría propio porque permite ha permitido responder a la necesidad en el área urbana en el área rural a la necesidad de la gente en víveres medicamentos y oxígeno que es la cosa y después se ha hecho un trabajo con medicina natural para enseñar recetas que a través de la medicina natural podían sustituir donde no había medicamentos tuvimos falta de medicamento en cierto momento y la gente se dio manera de difundir información y recetas de medicina natural de esta planta de esta otra que podía ayudar con los principios activos que no estaban disponibles en la medicación química entonces ha sido todo un movimiento una alegría que ha generado esto estimamos así a ojo de gran cubero que en la 107 jurisdicción amazónica se ha repartido en esta temporada ayuda alrededor por más de 4 millones de dólares esto en toda la amazonía estoy hablando de intervención pequeñas y medianas sin contar las grandes instalaciones como la de los signos de river alta que has hecho también se han hecho en Perú por lo menos en un vicariato y en otros dos en la amazonía de los demás países sin contar estas que eran inversiones mucho más grandes de la pequeña y mediana con la ayuda solidaria de la gente se han pasado se han pasado los 4 millones de dólares de ayuda en el arco de estos meses así es también el papa francisco se ha mostrado solidario por lo menos con Brasil que ha sido bastante afectado también con Bolivia por si acaso han llegado dos respiradores enviados por el papa francisco a través de la nunciatura y uno ha sido donado al hospital católico de santa cruz el otro en el alto si no me equivoco pero también nosotros hemos podido gozar de esta ayuda se ha movido un poco de todo lado este aspecto porque el hecho de las plataformas ha permitido trabajar de una manera intensiva desde la CEIL pienso en mi vicariato que no es la excepción lo han hecho otros todos ya muchos otros vicariatos la comunidad educativa la iglesia local ha mantenido la reunión con los profesores y los directores de las unidades educativas de convenio y de la iglesia estos a su vez han mantenido reunión con sus profesores y ha empezado una tarea de ayudar a los estudiantes en su formación sé de profesores que con simple whatsapp han llevado han mandado tarea y han recibido tarea ha habido un trabajo de de preparar hojas si no había la posibilidad del medio electrónico han preparado tareas que los papás se pasaban a recoger de los profesores o los profesores se enviaban a las comunidades o a los barrios marginales para que los chicos hagan tarea se ha dialogado a nivel nacional también con el ministerio de educación para que a su vez dialogue con las empresas de comunicación para que creen plataforma de pago mucho más barata por las plataformas que se estaban utilizando en educación es cierto que no se ha alcanzado toda la Amazonía boliviana pero también hay que reconocer que la Amazonía boliviana el marco de difusión de la cobertura de internet al límite estable al límite caro pero es decididamente superior a muchos otros lugares de los demás países de la Amazonía y esto ha sido providencial porque ha permitido alcanzar mucho más en el territorio es difícil establecer un estimado de cuánto pero yo diría que por lo visto y por lo hablado a nivel internacional no estamos por detrás de los demás países en la cobertura que se ha podido hacer en esto y esto gracias a un compromiso y gracias a las motivaciones profundas de las personas que trabajan en educación en nuestra iglesia diría que este tiempo ciertamente ha sido por mucho un tiempo de sufrimiento de 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 la pérdita de de personas queridas y de manera improvisa la pérdita no solo de estas personas sino el no poder darle una una sepultura un entierro cristiano porque enterrado de corza rápidamente adentro de ataúd de recupierta a veces de plástico en unos casos solo con plásticos y al apurado a una profundidad entonces ha habido momentos de sufrimiento profundo pero también ha sido este momento de de cercanía de comunión que se puede volver un tiempo de gracia se han podido llevar adelante formación a los catequistas que anteriormente se hacían solo presenciales hemos descubierto que a través de plataformas con pocos recursos se pueden encontrar hemos podido contener relatores muy preparados que están en las ciudades grandes y no en el campo pero con la disponibilidad de ellos a través de la plataforma han podido dar charlas catequistas en el sector rural en el sector del campo hemos podido llevar videos de lo que se estaba viendo en el campo a la gente que vive en la ciudad siempre a través de estas plataformas como a través de charlas de formación entonces ha sido un tiempo de oportunidad y de gracias un tiempo también donde el embate de la vida ha sido duro ha llevado a pensar las cosas profundas de la vida la luz de la vida el sentido de la vida frente a lo que es muerte y sufrimiento y que da un sentimiento de abandono todo esto ha llevado a pensar las grandes cosas de la vida es un tiempo en este sentido de gracia que nace de todo esto hay que esperar que de no volver atrás estas oportunidades no desecharla porque acabará el tiempo del distanciamiento social se podrá viajar pero no hay que echar atrás todo lo que hemos aprendido de esto sino más bien aprovecharlo para que esto esté al alcance aún más al alcance de mucha más gente y se puedan mantener estas 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 costumbres estas cosas que se han instalado en estos meses entonces desde la oración en la casa al hecho de una presencia de formación a las tareas que se pueden dar a la formación a las dinámicas de animación y de esta presencia virtual que pero es presencia verdadera y no solo virtual se ha aprendido a hacerla virtuosa hasta la misma comunicación se ha aprendido que lo que antes se podía hacer una clase de catecismo que duraba una hora ahora se puede hacer en 20 minutos pero a mitad de la semana se pueden reencontrar con whatsapp para una oración o para compartir delante de una imagen un momento de oración que una a los grupos que una a las familias todo esto creo que no hay que perderlo es una riqueza que no hay que perderlo ¡Gracias!